Lamentablemente podría obedecer a un factor accidental. La localidad de Zongo, una comunidad próxima a este lugar, estaría implementada una planta de generadora de energía eléctrica, donde este ciudadano trabaja parte de una empresa tercializada aparentemente de mantenimiento de esa naturaleza de equipos. Estaría desplazado aproximadamente a unos 5 metros de la plataforma y que habría imprecisado para describir esa caída en esa cantidad de metros. Se ha hecho una verificación en la integridad corporal a los fines también de posibilitar de que no haya un ámbito de violencia, me refiero, por terceras personas, lo cual sí se ha posibilitado evidenciar y que todas condicen con características propias de caída.